Juan Luis Galeacho destroza a Isabel Rávago y paraliza viva la vida tildándola de mentirosa. Atentos a la última hora porque hay un mal rollito bastante evidente y no me extraña, no me extraña que exista un mal rollito, ya que el tema del actor de la que se avecina, que bueno, habría sido presuntamente investigado y está imputado por un asesinato a una anciana, ha sido defendido en pleno directo por Isabel Rávago. Yo de verdad os lo digo que la defensa a ultranza de cosas que no tienen ni pies ni cabeza nunca la he entendido. Ya sabéis que Isabel Rávago defiende todo lo indefendible, a Rocío Carrasco inclusive, pero en este caso estoy alucinando de que incluso defienda la presunción de inocencia de una persona que está investigado por un asesinato. Defender la presunción de inocencia está muy bien, pero claro, siempre y cuando lo hagas con todo el mundo, no solamente con quien te apetece. Y en este caso ya os digo que Isabel Rávago lo aplica solamente a quien a ella le cae bien y en este caso pues el actor que está siendo investigado por este tema tiene pues en todo momento el apoyo de Isabel, sin embargo Antonio David ha tenido que soportar burlas, ha tenido que soportar acusaciones de maltratador y un sinfín de vergüenzas televisivas. Pero bueno, a lo que voy, atentos porque lo de esta tarde ha sido para alucinar. Isabel Rávago estaba en pleno directo de Viva la Vida con Emma García y en un momento dado se jacta de haber hablado con los abogados del actor de la que se avecina diciendo bueno que realmente la cosa no es como ellos la cuentan en televisión, que los medios de comunicación no están realmente bien informados de esta trama judicial y en ese momento Juan Luis Galeacho le cierra la boca, le dice que deje de decir mentiras, que ella ni es juez ni es abogada y que por favor que basta ya de mentiras. Bueno, la deja tumbada pero lo peor viene después porque Isabel Rávago se queda con una cara como diciendo no me esperaba este tipo de respuesta por parte de Galeacho. Allí tan bribona como la vimos la pasada semana con Marina Snal a quien le faltó bueno levantarse y pegarle, pues en este caso parece ser que con Galeacho no tiene lo que debe de tener. Se ha callado, se ha quedado pálida mirándolo como diciendo no me esperaba que me fuera a salir por aquí y lo peor, que sí que os digo de verdad que no me lo esperaba, era que Emma García se ha puesto de acuerdo con Isabel Rávago y no dejaba ni siquiera explicarse a Galeacho. Yo sinceramente, hombre, entiendo que Isabel Rávago quiera entender de todo porque ella ha estudiado Derecho y ella va de abogada del diablo, pero al mismo tiempo Galeacho es un personaje, bueno, un periodista que tiene un recorrido muy amplio en el mundo de los sucesos y sobre todo en temas de homicidio y todo esto y yo creo que como mínimo respetar su opinión debería de hacerlo. Lo que pasa es que, claro, Isabel Rávago no mira por otra cosa. Esta es la última hora, yo no sé si lo habéis podido ver en directo, si no, a mí me da vergüenza ajena lo de Isabel Rávago, de verdad os lo digo y bueno, abrimos debate en comentarios, como siempre suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.